Vengo de la luna, engualichado de la bruma que ha quedado flotando despeinada el alma, embriagado de la calma que me da tu abrazo Siento y vibro en el encuentro, renazco en cada momento y soy con esto crezco y me devuelve con mil soles que se encienden con la luz del canto Música Música Tus ojos son la puerta donde el alma se despierta, espera el sol Música 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 Música